Susume no Tojimari que se podría traducir al encierro de Susume o simplemente Susume es la nueva película de Makoto Shinkai mejor conocido por Your Name una de mis películas favoritas de todos los tiempos este anime que ciertamente cambió mi vida y me hizo convertirme un fanático del anime es la razón por la que cada vez que se anuncia un nuevo proyecto de Makoto Shinkai yo me emociono y también es la razón por la que poco a poco he tratado de ir viendo los primeros trabajos de Shinkai para entender su estilo y su evolución como cineasta y ciertamente Susume si bien no reemplaza lo que significa para mí Your Name se convierte en debatiblemente su mejor esfuerzo y porque digo esto por la historia y los temas que toca Susume podemos esperar la animación espectacular que Makoto Shinkai ha traído especialmente en cuanto a mi experiencia viendo su filmografía The Garden of War la cual se toma su tiempo para enseñarnos paisajes y establishing shots y tomas de la naturaleza cosa que se ha visto recurrente en sus próximos trabajos pero a la misma vez siempre mezcla este elemento fantástico a veces de ciencia ficción en el caso más de Your Name o en el caso más de una fantasía ambiental como Weathering With You o la misma Susume con esta hiper realidad fantástica y mágica que hasta cierto punto recuerda más al estilo de estudio Ghibli de Hayao Miyazaki que a su vez podría transferirse fácilmente a lo que a mí me gustaría ver de una película de The Legend of Zelda que sea anime volviendo a Susume visualmente es una película impresionante todo lo que Makoto Shinkai siempre nos tiene acostumbrado a esta visual espectaculares, cielos detallados, paisajes ridículamente dibujados que se sienten vivos, que te transportan a la cultura japonesa así o sea la animación es descabelladamente impresionante a veces es molestamente impresionante en los primeros 10 minutos creo que sobreutilizó el Lensflare o quizás un poquito más de los primeros 10 minutos pero creo que sobreutilizó el Lensflare creo que sobreutilizó ciertos efectos CGI que me hicieron dudar no de su animación su animación espectacular sino de el por qué utilizar eso pero eventualmente uno entiende por qué lo está haciendo y la película justifica la existencia de esto más no lo sobre extiende esta utilización de cosas como el Lensflare pero eso no le resta realmente mucho a la animación, ni a estos personajes, ni a esta historia que para mí es magnífica y también vemos una de sus firmas que es las puertas cerrándose y los trenes Makoto Shinkai ama el escenario de los trenes lo ha hecho tanto que ya se ha vuelto un maestro y sus animadores hace que el mundo se sienta real y eso es lo mejor que tiene Suzume que en esta aventura épica, fantástica te transporta a diferentes lugares y con diferentes personajes de la cultura japonesa que hacen que el mundo se sienta uno con el que uno puede conectar y uno del que vale la pena ser protegido y defendido de este monstruo que definitivamente recuerda el Mindflyer de la tercera temporada de Stranger Things que se encuentra en otro mundo y cuando sale causa terremotos y tsunamis y causa todas estas tragedias ya que Suzume es básicamente una película sobre la culpa de los sobrevivientes a estas tragedias y también un homenaje, recuerdo de las personas y las vidas que ya no están por causa de las mismas Japón es un país con una historia llena de tragedia pero también llena de cultura y llena de resilience de perseverancia por eso es que estoy loco de ir en octubre para Japón voy a ir para Japón en octubre y voy a hacer todo lo posible por ir a las escaleras que inspiraron la escena final de Your Name pero Suzume nos trae una evolución o la película más perfecta de Makoto Shinkai desde aquí uno puede ver el estilo de Shinkai y ver esa evolución es lo que realmente a mí me apasiona y me emociona de este director y de una forma u otra sus trabajos siempre me hablan algunos más que otros pero definitivamente Suzume es uno de esos trabajos Suzume, como les dije Your Name tiene un lugar bien especial en mi corazón pero Suzume está ahí aunque en mi pensar Suzume siempre va a estar en las sombras de Your Name porque también fue la película que le di exposición al mundo entero muchas personas van a sentir con Suzume lo que yo sentí con Your Name porque es una película que habla de cosas reales habla de la profundidad y las capas que tenemos las personas en donde uno hace cosas buenas pero a veces siente cosas malas la vida no es perfecta los sentimientos no son perfectos especialmente hay una escena entre la tía de Suzume y ella en donde se dicen las verdades y son verdades bien personales y bien ocultas son pensamientos que uno normalmente se guarda y cuando se los dice es bien tenso y bien doloroso y es real son cosas que a veces uno se calla pero son cosas que uno siente Suzume se atreve a explorar eso Suzume en momentos parece Godzilla y no solamente me refiero por las peleas de Kayu en el último acto sino por esta manifestación con este monstruo que hace una alegoría a algo que va más allá porque Godzilla es como todo el mundo sabe una metáfora o alegoría a las bombas de Hiroshima y Nagasaki Suzume habla sobre el duelo sobre el perdón sobre estas tragedias sobre el honrar a las personas que ya no están sobre recordarlas sobre recordarles esas vidas sobre las ruinas de las personas Suzume tiene muchos temas bien bonitos y ahí si no me equivoco piezas musicales que son referencias a Yurneia Weathering With You hoy por hoy entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Suzume una A pero esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!